Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de ventas con Delphi XC4, XC7 y Firebird, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces ya en el video pasado ya habíamos adelantado bastante lo que era la parte de nuestro formulario base vamos a hacer lo siguiente aquí, Cibernauta, vamos a trabajar en perfeccionar un poquito más este formulario base nos vamos a concentrar en los botones que pertenecen a la toolbar que vemos acá arriba ok, y vamos a validar algunos procesos que nos quedaron pendientes por aquí como por ejemplo acá en el CRUD, nos íbamos a la parte de, el eliminar, déjame ver aquí eliminar exactamente, entonces aquí en eliminar tenemos que hacer una validación aquí, antes de este código, vamos a verificar si no está vacío el dataset ok, if not, ve, ds.dataset.isempty entonces, si esto se cumple, que no esté vacío, bueno, acá le intento un begin esto lo intento más, esto aquí también, esto acá adentro, y ahora sí coloco el end aquí, control S y ya tengo mi validación del eliminar para verificar que el dataset no esté vacío otro caso similar pero con el dataset activo es el de modificar vamos a ver aquí modificar, aquí tenemos que pgbase.activePage este ve consulta y luego el pasa al ds.dataset.edit pero antes vamos a colocarle un if ds porque esto va a suceder siempre que el dataset esté activo active ok, entonces como es más de una instrucción también cabe colocar el begin y el end esto invento un poco más y el end estamos listos acá ahora ve si ven nota lo que te comentaba sobre la parte de los botones es bien sabido que si estás acá en registro los botones deben estar activos todos los botones deben estar activos a la hora de realizar el mantenimiento si le doy incluir se deberían desactivar los botones principales y dejarme solamente guardar y cancelar de hecho aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a intercambiar estos iconos este de la x se lo vamos a colocar acá este de la x es el image index 2 se lo vamos a colocar a cancelar aquí y este sería el 4 voy a cambiar el 2 por el 4 2 aquí y aquí sería 4 perfecto aquí lo tengo mejor más, menos es decir, incluir, eliminar, modificar, buscar, imprimir, grabar, cancelar y salir entonces como te comentaba si le doy a incluir entonces me debería quedar activo nada más guardar y cancelar si le doy a cancelar me debería activar nuevamente todos los botones si le doy a salir debería salir entonces vamos a hacer algo vamos a cada proyecto vamos a opciones a formularios y vamos a colocar exactamente el formulario base como formulario de arranque verificando allí en estos momentos no está eso programado pero si nos vamos aquí a la parte de la action list y ubicamos aquí a incluir aquí tenemos las propiedades y tenemos los eventos entonces ve en el on execute él tiene el ac-incluir execute que eso ya lo programamos pero aquí también está un on update yo aquí en el on update puedo utilizar cualquiera de estas acciones que tengo aquí previa pero para ello necesito colocar en primer lugar doble clic acá para programarlo nota aquí lo que vamos a hacer en el incluir update hace incluir update nos vamos a begin y hacemos lo siguiente vea hace la acción como tal incluir y luego le llamo aquí punto y voy a activar con enabled esto va a estar activado igual y le vamos a verificar el estado del dataset ds punto dataset punto state y él tiene que estar activo en estos modos siguientes ve en ds inactive se va a activar cuando esté inactivo ok ds inactive o en ds browse aquí ahora nota que esta línea de código está correcta para el botón incluir pero lo que queremos es que ese mismo comportamiento como se va a repetir en eliminar modificar consultar imprimir ok es decir se va a desactivar cuando se le haga clic en uno de ellos y se va a activar cuando se haga clic en cancelar ok entonces como podemos nosotros hacer acá para que se pueda heredar este mismo comportamiento sin necesidad de redundar en el código es decir copiar esta misma línea para eliminar copiarla otra vez para modificar copiarla para consultar y copiarla para imprimir como es la misma acción y el sender es el objeto el nombre del objeto que se le está pasando ok llámese el botón incluir llámese el botón eliminar llámese modificar consultar e imprimir y el no tiene un nombre específico no está atachado directamente a un procedimiento específico sino es un parámetro general entonces vamos a tratar de sustituir esta parte de él hace incluir por algo que sea más útil en el sentido de que podamos reutilizarlo entonces aquí vamos a utilizar lógicamente a sender ok porque es el parámetro que estamos pasando pero él va a tener su propiedad enable pero el sender pertenece a que a una acción ¿verdad? entonces pertenece a the action entonces date cuenta que si yo le digo aquí sender y le pongo punto enabled él me lo coloca ¿ve? entonces allí no hay ningún inconveniente ahora ¿cómo puedo hacer para los eventos de eliminar? por ejemplo aquí en eliminar me voy aquí a on update y date cuenta de que tengo dos incluir pero tengo un incluir execute que es el primero que está acá y tengo a incluir update entonces bueno le coloco el mismo comportamiento que va a tener en eliminar es el que tengo en incluir update y no tengo que redundar en código ¿ve? no tengo que estar escribiendo código adicional lo mismo hago para modificar incluir update lo mismo hago para consultar incluir update para imprimir incluir update y acá para cerrar incluir update los otros dos si van a tener grabar y cancelar van a tener otro comportamiento vamos entonces a cerrar aquí vamos a guardar y probamos nuestro formulario ok si ven entonces disculpa la pausa por el ruido de los vecinos en la parte de abajo te pido disculpa ok tuve que parar un momentico pero ahora retomamos bien te comentaba que acá vamos a ejecutar pero para ejecutar y ver la actividad de los botones en la barra de herramientas necesito indicarle acá con el file useunit que me coloque a udm y a la vez file useunit a ufrm principal ok entonces otro dato acá que tengo que verificar es que por lo menos me debe apuntar el dataset me debe apuntar hacia algún client dataset en este caso vamos a abrirlo aquí reopen udm nos vamos aquí a diseño y que nos apunte hacia cds clientes entonces vamos a hacer lo siguiente aquí con el dataset el módulo de datos nosotros lo llamamos acá en las propiedades le colocamos acá como nombre disculpa aquí el módulo de datos dm ventas entonces aquí me voy y coloco en el dataset dm ventas que me apunte hacia cds clientes perfecto entonces cerramos acá guardamos si esto no lo hacemos así vamos a obtener un access violation ok ahora si podemos ejecutar y bueno si ven auta algunas te van a funcionar como por ejemplo si le doy aquí incluir aquí hay código ok nota que acá en la parte del código como tal aquí tengo en la parte de incluir incluir execute no tengo ninguna validación sino nada más que si el dataset no está activo bueno que lo abra ok luego en la parte de eliminar puse una condición también también en la parte de modificar acá abajo puse otra condición de que si el dataset estaba activo nota con una línea de código le hago clic en incluir y todos los demás se me desactivan pero si le doy a cancelar inicialmente estos dos deben estar desactivados ¿no? eso lo vamos a hacer en el próximo video si le damos aquí a cancelar se van a volver a activar los botones obviamente no va a funcionar con la parte de modificar de eliminar no va a funcionar pero si va a funcionar con la parte de modificar quise decir debido a que el dataset ya está activo si le doy a cancelar consulta no la tengo todavía activado imprimir me dice que el procedimiento está en fase de implementación pero si le doy a cerrar si cierra el formulario entonces date cuenta que con un solo método con una sola línea de código quise decir hemos solventado la parte del activar y desactivar los principales botones aquellos que no funcionaron tipo el de eliminar el de consultar y el de imprimir tiene sus razones por lo cual no funcionaron pero aquí al el dataset estar activo vamos a ejecutar nuevamente si le damos a incluir el dataset está activo entonces si actúa la validación sobre el modificar mira aquí lo tengo cancelo me voy a modificar y se vuelve a desactivar pero los otros tienen tenemos que hacerle unos augustes bien entonces con esto hemos terminado el video número 21 y te espero en el video número 22 para seguir con el desarrollo de nuestra aplicación en Delphi XC4 XC7 y la base de datos Firebird un abrazo y hasta entonces ¡Gracias!